Antes de comenzar es momento del sponsor. El día de hoy está patrocinado, todos sabemos por quiénes, porque son los que nunca me abandonan, CyberGhost VPN, un servicio de VPN buenísimo que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro mientras navegas por la web. Cuando usas internet siempre estás expuesto a que otras personas accedan a tu información, incluyendo tu proveedor de internet. Pero con CyberGhost puedes ocultar tu IP para mantenerte completamente anónimo. Este servicio es particularmente útil si frecuentas muchas redes Wi-Fi públicas muy seguido, como las de las cafeterías, centros comerciales, aeropuertos, la de tu universidad. Es una manera de agregar una capa extra de seguridad para proteger tu información de potenciales hackers y gente maliciosa. Sin embargo, lo que más me gusta de este VPN es que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. Todos sabemos que los catálogos de los servicios de streaming como Netflix, Disney+, no suelen tener el mismo catálogo en todos los países, pero con un par de clics puedes cambiar tu ubicación, ir de otro sitio y ver un catálogo mucho más amplio. CyberGhost funciona en más de 40 plataformas de streaming distintas, incluyendo Netflix, Prime Video, Hulu y Disney+. Puedes disfrutar de muchísimas cosas, incluyendo el catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene 50% más de contenido que el de Latinoamérica o el de España. Está disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez, por lo que lo puedes compartir con tu familia y amigos. Y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgos. Y con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios a lo largo del mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras disfrutas del Internet. Y lo mejor de todo es que les traemos un descuento especial. Si utilizan el link que voy a dejar en la descripción, específicamente ese link, no otros links, ese de ahí, pueden obtenerlo por tan solo 2,3 dólares al mes, además de 4 meses completamente gratis. Muchísimas gracias a CyberGhost por patrocinar este video y ahora sí, comencemos. Hola, pinche bola de pendejo, ya regresé de mi bajón emocional, viva la vida, váyanse a la verga. Hola, gente linda de Internet. Antes de que me lo comenten, sí, sé que estoy llegando tarde a la fiesta, sé que tengo una lista demasiado larga de películas pendientes. Llevo en una crisis existencial eterna en la que no sé qué hacer con mi vida, pero hoy ustedes no vienen a escucharme hablar de eso, vienen a escucharme hablar de A Través del Mar. Película dirigida por este señor de acá, protagonizada por esta gente de acá, y que es por lejos la peor película de la trilogía a través de mi ventana. Y ya sabemos que lo es porque ya salió la última, la última va a ser la siguiente. Es una secuela innecesariamente larga de casi 2 horas en las que no pasa casi nada. Podría resumirla en 40 minutos de episodio de relleno de la playa, donde pareciera que estás viendo más un comercial de agencia de viajes que una peli. Otros 40 minutos de trama cliché repetida hasta el hartazgo, donde aparece una nueva chica que le saca todas las inseguridades a la protagonista. De hecho, Raquel fue la que le convenció para estudiar medicina. Bueno, pero era porque es lo que le gusta. Ay, pero qué linda. Qué considerada, eso dice mucho. Y si te llevo rosas, como quieras te van a marchitar. Y luego con unos 25-30 minutos de plot twist incoherente, poco creíble, que no tiene mucho sentido. Cuya única utilidad es sacarte un poco del aburrimiento extremo al que te sometiste durante la última hora. Básicamente una versión peor de The Kissing Booth 2, y eso es decir mucho, porque no es que esta película sea buena. Eso sin contar la cantidad excesiva de escenas de sexo o con connotaciones sexuales cada 5 minutos. Además, en momentos anticlimáticos, son muy pocas contadas con las manos las que realmente logran dar el efecto deseado. El nivel de decadencia de esta película es tan malo que es casi, casi, casi equiparable a mi nivel de decadencia con mi constancia en YouTube. Realmente no tiene nada rescatable, y eso dice mucho considerando la primera entrega. Que sí, era bastante mala, pero por lo menos te podías reír, por lo menos la podías consumir de forma irónica con unas cervezas y pasarla bien. Aquí no, ya va. No, la verdad es que siento que los diálogos son muy de peli porno. ¿Qué está pasando? ¡No! No quiero ver este tipo, no lo quiero ver el fuego, ya va. No hice un signo para esto. Aquí ni eso. Aún así voy a señalar dos de sus características positivas a duras penas. La primera es que por lo menos en esta entrega le dan un rango de emociones mayor a Clara Galle para que lo pueda interpretar A quien de hecho considero una actriz bastante decente, bastante buena, atrapada en un papel donde no puede demostrarlo El personaje de Raquel en la primera película tiene solamente dos moods, horny y fastidiada de la vida Pero con la tragedia tan absurda que le dieron al final a esta película, por lo menos la pudimos ver tristica Y la segunda característica positiva a duras penas, cuando digo a duras penas es a muy duras penas, es el final O mejor dicho los últimos dos minutos, exactamente dos minutos del final La película concluye con una escena que es bastante wholesome, bastante tierna Que en otro contexto, en otra película me hubiese conmovido bastante Y esas serían las únicas características medianamente a duras penas positivas de la película Porque de resto realmente no tiene mucho sentido Es una hora y media de aburrimiento total, insoportable 15 minutos de sobreinformación y sucesos que no tienen sentido y conexión uno con el otro Un final jodidamente deprimente con dos minutos de escena wholesome Pero bueno, mucha bladería, ahora sí vamos a desmenuzarla punto por punto La película comienza con algo que jamás me hubiera esperado ver Un product placement nada de simulado de Airpods Dios bajó y dijo, es momento del sponsor Tenemos un videomontaje musical en el que nos muestran que Ares y Raquel decidieron continuar con sus vidas y estudios manteniendo una relación a distancia Raquel está en Barcelona estudiando filología y trabajando en un libro Mientras que Ares está en Estocolmo Reprobando todas sus clases de medicina y hundiéndose en el alcoholismo Desde aquí ya nos dejan entrever que esta relación está destinada al fracaso Porque son incapaces de mantener un mínimo de comunicación básica normal entre una pareja Exceptuando los momentos en los que sextean, se pasan fotitos y tienen sexo telefónico por llamada Imagina que estás en clase Y entro por la puerta Y te meto la polla cariño Algo que van a notar en esta película si prestan atención y si tienen una mente un poquito más adulta Un poco más receptiva con ciertas cosas Es que constantemente, incluso en las escenas más tristes, más dramáticas Tratan de apelar sutilmente a distintos tipos de fetiches Y digo fetiche porque sí son fetiches Tenemos sexo en público, boyerismo, escenas gratuitas de pies, tríos, humillación, control de orgasmo Incluso incorporación de comida Muchísimas escenas, incluso las que no tienen que ver con sexo Siguen teniendo undertones muy 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 sexuales Logrado mediante los manerismos de los actores, los ángulos de cámara Lo hacen hasta con la misma edición Y aquí pasamos a mi primer problema con la película Está innecesariamente sobresexualizada Sobreutilizan demasiado la sugestión a un punto en que es incómodo Y yo entiendo que esta es una película horny Está bien que hasta cierto punto tenga escenas de sexo Está bien si estas son explícitas, ese no es el problema Lo que me perturba y no me gusta es la necesidad compulsiva que tienen de sexualizar Hasta los momentos que no deberían estar siendo sexualizados Y esto lleva siendo así desde la primera película A mi no se me olvida que en medio de una conversación super emotiva con la mamá Hablando del padre muerto de la chama Nos metieron en una escena super gratuita de los pies de la protagonista Y con la mamá, de verdad, que puercos Raquel puede estar toda ansiosa a punto que se le salgan las lágrimas Sintiéndose traicionada y boom Te van y te meten una escena de su culo en toda la cara Y de forma completamente intencional Porque este no es uno de esos casos de Ay, no puedes ver una escena de un desnudo sin sexualizarlo No, los ángulos de las tomas que están haciendo obviamente tienen una intención Uno no es bobo Si lo que quieres es prender a tu audiencia, sí, la sugestión es un recurso muy bueno Pero si la sobreutilizas a este punto, pues causas el efecto contrario Y al menos que seas un sociópata que se prende viendo a otra persona llorar Que se prende viendo sufrimiento, pues te vas a sentir incómodo Raquel Mendoza, ¿puedo hablar un momento contigo? Es una pena que te hayas pasado el curso mirando el móvil en clase Me gustaría que mis mejores alumnos fueran los que estuvieran mejor Y me temo que no es así Tu texto a través de mi ventana está muy bien Me jode, pero es que está muy bien Y aquí pasamos a mi siguiente problema No de esta película, sino de toda la trilogía en general El self-insert mal hecho El self-insert o auto-insercción Auto-insercción, ¿por qué es tan difícil decirlo en español? Es un recurso narrativo típicamente utilizado por escritores primerizos En el que el autor se inserta dentro de su propia historia Ya sea como protagonista o secundario A través de un personaje que comparte sus propias características O las características que aspira a tener Desde apariencia física hasta creencias, ideología, personalidad Muchas veces estos personajes también tienen carreras o sueños Que tiene el mismo autor Por esa razón es que en tantos fanfics de Wattpad La protagonista es escritora Es el mail de una amiga editora Envíale el texto cuando vives a casa Y cuando te convoque a una reunión Haz el favor de apagar el móvil La protagonista, Raquel, es un self-insert muy obvio de la autora De Ariana Godoy De la misma forma en la que Tessa en After Es un self-insert de Anna Todd O Bella en Crepúsculo es un self-insert de Stephanie Meyer El self-insert no es siempre malo Pero desgraciadamente en esta película está hecho de una forma En la que caen los típicos errores de escritor novato, vamos a decir Errores que directamente se traducen al guión de la película Un problema que se puede tener a la hora de hacer un self-insert Especialmente si es un personaje principal o muy relevante en la historia Es que inconscientemente puedes caer en presentarlo como una versión idealizada de ti mismo No tiene look de rico Este sí es rico Es natural, es normal, es humano Que uno quiera anteponer sus cualidades antes que sus defectos Y demostrar, vamos a decir, su mejor faceta También creo que es natural que cuando escribimos a un personaje Que es como parte de nuestra identidad Tiene mucho de nosotros Nuestro primer impulso sea defenderlo Y al final del día la ficción es una especie de escapismo La verdad es que hacer un self-insert no siempre resulta mal Pero creo que para lograrlo Tienes que tener un nivel de conciencia muy fuerte contigo mismo Y tener cierto grado de desapego y de separación con tu personaje De hecho una de mis novelas clásicas favoritas es un self-insert La campana de cristal de Silvia Plath Que sí, yo sé que Silvia Plath era cuestionable Yo sé que ese libro tiene cosas cuestionables Era una mujer de los años 50 No lo vuelves justificable Pero se puede leer de forma crítica Por favor no me ataquen La protagonista de este libro, Esther Es un self-insert de Silvia Plath Es una novela que en teoría podemos considerar semi-biográfica De la vida y las experiencias de una mujer Que estaba crónicamente, mentalmente enferma En la década de los 50 Cuando todavía se hacían terapias de shock Lobotomías y demás cosas Una de las razones por las cuales este self-insert de Silvia Plath Funciona tan bien Es porque Silvia Plath se odiaba a sí misma muchísimo Silvia Plath no trata de vender a Esther Como un personaje moralmente impoluto Todo lo contrario Y eso hace que tenga complejidad Que sea interesante Ya que estamos tocando el tema Debo decirles que incluso yo misma En estos momentos estoy escribiendo un libro Estoy escribiendo una novela Inspirada en varios sucesos de mi vida Donde hay un personaje que es bastante Bastante self-insert E incluso se parece físicamente a mí Y todo Y me da tanto miedo caer en ese error de self-insert Que tiene a través de mi ventana Que termina creando a dos protagonistas Ambas tienen un poco de mí Y de hecho entre estos dos personajes Es que pasa la mayor parte del conflicto En el momento en el que decidí poner algunas partes De mi propia identidad en el otro personaje Logré desapegarme bastante emocionalmente de ambas Y grisificarlas un montón Y me está saliendo una mucho mejor historia Ese desapego al self-insert Siento que es algo que muchas veces falta No solamente en esta película Sino en la mayoría de películas y libros sacados de Wattpad Sin embargo Esta es peor Mucho peor Raquel se nos presenta como alguien Que nunca presta atención en clase Que nunca dice o expresa Ningún pensamiento complejo Durante toda la peli No la vemos leyendo libros Ni siquiera se presenta como alguien Que tenga hobbies o pasiones Que no giran alrededor de Ares Y si ponemos esto en contraste con Por ejemplo El personaje de Nicole Wallace En Culpa Mía Que también es una película sacada de Wattpad Que también comete muchos errores típicos de Wattpad Esta por lo menos tenía pasiones Tenía hobbies Le veíamos leyendo libros Veíamos que tenía conocimientos sobre automóviles Tiene una historia Un backstory más complejo Al final del día Raquel Al igual que Bella Swan en Crepúsculo O al igual que Anastasia en 50 sombras de Grey Que originalmente era un fanfic de Crepúsculo Son personajes sin mucha complejidad Que tienen un fin escapista Y el hecho de que sea una novela Con la finalidad de hacer escapismo y fantasear Me parece que lo vuelve peor Porque si que existe algo emocionante En la idea de que un vampiro Y un hombre lobo se peleen por ti O en la idea de que un multimillonario Te mantenga Te pague todos los lujos del mundo Y luego haga cosas kinkis contigo Aunque no sea mi fantasía Puedo entender por qué lo podría hacer de alguien más Pero aquí no lo entiendo No hay nada nuevo Ni fuera de lo mundano Sobre la mesa Ares Hidalgo probablemente sea El millonario más insípido En la historia de la ficción No me da ningún material para poder fantasear Creo que preferiría ver la pintura de la pared secándose Antes que vivir una historia de amor con él Y luego pasamos a conocer a Gregory Un carajo que estudia con ella Y cuya única utilidad en la trama Es ser el target de los celos de Ares ¿Qué haces por San Juan? Bueno, le había prometido a mi madre Que me iba a quedar con ella Así que me quedo con ella Pues avísame si cambias de opinión O de excusa Te estás poniendo roja Daniela, es un compañero de clase Y ya está Solo te he invitado una noche de San Juan No te ha pedido matrimonio Bueno, pero es que no quiero ¿No quieres tú o no quieres a la Raquel del pasado enamorada Locamente del pijo de su beso? ¿Qué se mete vieja con...? Miren, ustedes saben que Ares Hidalgo No es santo de mi devoción Nunca lo va a ser Que no se nos olvide que esta historia de amor Comenzó porque ambos personajes se acosaban mutuamente Pero está bastante feo que tu amiga te incite A ponerle el cuerno a tu novio Pero realmente nos sorprende esto No, Daniela desde la primera película Lleva siendo ese personaje Que tiene como una vibra súper cool Pero que está ahí para hacer ver bien comportamientos cuestionables Lo que sí dirá es que esta película Sí tiene un poco de desarrollo de personaje positivo No necesariamente porque se vuelve mejor persona Pero sí cae mejor Es más agradable Lo que tú digas Para mí esto de encontrar al hombre de tu vida la primera Y morirme solo habiendo estado con él Perdóname, pero me suena a mala opción Y justo cuando nuestra prota está a punto de sumergirse En las aguas del pecado, la lujuria y la tentación Resulta que a pesar de tener exámenes Y responsabilidades académicas que cumplir Ares decide visitarla de sorpresa Por una festividad española llamada San Juan Y llevarla todo el fin de semana a su casa de la playa Para tener unos días románticos Sin contar con que obviamente el resto de su familia Se iba a aparecer para hacer lo mismo ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¡Hola! ¡Necesita a mi novio! Una cosa que deben saber de esta película Es que tiene tres subtramas Con los tres hermanos estos Que tienen nombres de dioses y diosas griegos Por un lado tenemos la de Artemis El hermano mayor El que tiene cara de estreñido todo el tiempo Que está teniendo un amorío secreto Con la del servicio La empleada doméstica, Claudia Llevan muchos años juntos Pero como son de diferentes mundos Él la mantiene en secreto Y ella se está hartando de eso Entonces ya está, ¿no? Ocultar lo que tenemos es ridículo Ya sabes cómo son mis padres Ya sabes lo que nos enseñaron Sí, perfectamente lo que se enseñaron Estaba ahí Luego tenemos a Daniela y a Polo Que ahora tienen una relación abierta Y esta está desesperada Porque este esté con otras personas Y hagan tríos y esas cosas Y luego está la subtrama de Yoshi Que todavía sigue perdidamente enamorado de Raquel Pero que eventualmente conoce una Eager Con la que tiene un amorío Eso pasa más adelante Lo vamos a ver Y procedemos a una escena innecesariamente larga Que consiste en puros star straps De todos los actores Mientras comen helado en la piscina Me sorprende muchísimo Que la producción no aprovechara Estos insufribles largos minutos Para hacer un product placement De una marca de helado Porque parece un comercial Y aquí pasamos a mi siguiente problema Está muy mal contada Tiene un mal storytelling visual La película está como muy mal contada visualmente Salta de un momento a otro Sin darle suficiente contexto de por medio El 20% de escenas parecen comerciales Comercial de agencia de viajes Comercial de decatlón Comercial de helado O de página porno Dependiendo de cómo lo veas Comercial de autos deportivos Cuando podrían haber usado ese 20% de tiempo Para darnos un poquito de backstory ¿Cómo fue que Raquel y Gregory Se conocieron y se hicieron panas? ¿Cómo es que terminó en la misma universidad Con todos sus amigos? ¿Cómo es que de la nada Todos estos comenzaron a llevarse bien Si se odiaban en la anterior película? ¿Por qué me debería importar La relación del hermano Con cara de estreñido y la mucama Si no me han dicho nada sobre esta Y me la pusieron ahí de la nada? Siento que les falta backstory Siento que les falta mucho contexto Que sabe a mí ¿Sí? Sí Está cerrado todavía Es solo para un par de botellas de agua Tu madre Le prometiste que estarías con ella estos días ¿Recuerdas? I'll jump here Te presento a la futura novel y literatura Raquel Mendoza Vamos juntos a clase Yo de ti le pediría un autógrafo Desde que se vuelva famosa Es la mejor de la clase Y la culpable De que me guste la carrera No tiene gracia Compraron esas botellas de agua No para hidratarse Sino para hacer una thirst trap De Julio Peña Se dan cuenta de que llevamos Media hora de película Y no ha pasado absolutamente nada todavía Y aquí pasamos a mi siguiente problema Un poco bastante obvio Con esta película Es insufriblemente aburrida Y creo que este es el peor pecado Que puedes hacer Cuando haces una producción mala Una película puede ser terrible Pero si por lo menos es entretenida Por lo menos te puedes reír yéndola Por lo menos tiene la suficiente acción Para darte unas buenas horas de consumo irónico ¿Cómo podías haber hecho esto? ¿Cómo podías haber cometido suicidio? Al menos no te vas a sentir después de verla Como que desperdiciaste horas valiosas de tu vida La historia y el conflicto de esta película No empiezan sino hasta el minuto 40 aproximadamente Sin embargo es bastante aburrido y cliché Y no comienza a tener nada de acción Sino hasta más o menos la hora con 25 minutos Es que ni siquiera es una de esas películas Que te puedes poner como ruido de fondo Mientras limpias tu casa para sentirte menos solo Ni siquiera da para eso Así de aburrida es No tiene ni idea como me tuve que carcomer la cabeza Para que este video quedara entretenido Claro que si mi inteligenta Deja tu traje de baño en toda la orilla No es como que se lo pueda llevar una ola Y tu quedarte en pelotas Claro que no Estaba pensando en lo que dijimos Lo de buscarnos hasta encontrarnos ¿Y qué has pensado? Que podrías empezar a buscar por aquí Y obviamente terminan teniendo sexo en esa playa O rocas No sé Se ve bastante incómodo Y obviamente es una escena innecesariamente larga Pero todos sabíamos que no podía ser una película Hordi vacacional Sin la clásica escena del skinny dipping Podría sentarme aquí un buen rato A hablar del personaje de Vera Pero creo que se ejemplifica mejor con este clip Y de repente nada más veo que él hace así Y se ve la panza y yo Voy a ser tía Es una compañera de clase de Ares Que también viene de una familia con plata Y que es la típica chica que de frente Te trata súper bonito Y a las espaldas se le lanza a tu novio encima Ella es mi madre Camila Tiene muchas ganas de conocerte He oído muchas cosas de Alfa 3 Igual de rebelde que B Por eso es una buena pareja No le hagan caso Últimamente dice lo que le da la gana Y la señora como que ya no tiene modales Yo tendré modales Pero tengo ojos ¡Qué chivisa ridícula! Arte entonces Pues claro Me encanta Mis padres piensan que hago derecho ¿Y qué haces en realidad? Pensar qué hacer Me encanta Yo hago filología Una humanista Déjame que adivine También te encanta Y ustedes saben que a mí Daniela no me cae bien Ustedes saben que la existencia de este personaje fue uno de mis problemas en la primera película Considerando que el 90% de sus diálogos con Apolo son básicamente grumín Pero lo que sí le voy a conceder es que ojo de loca no se equivoca Aunque bueno tampoco es que sea muy difícil porque también esta bicha es increíblemente descarada Bueno de hecho Raquel fue la que le convenció para estudiar medicina ¿Qué considerada? Eso dice mucho ¿Tú qué habrías hecho? Yo creo que lo hubiera amarrado y quedármelo para mí ¿Qué es la amiga que se da cuenta cuando las vibras están raras? Cuando a la persona no te conviene Daniela deja de meter mierda que te conozco No me fío de ella Pues fíjate de Ares Déjame dudar de él por ti Son solo amigos She supports women's rights and women's wrongs Te va a alentar a ponerle el cuerno a tu novio pero lo va a escoñetar si él te lo pone a ti Resumen una sola frase Hombre no hay gente y punto Mira yo sé que acabas de conocer y todo Créeme que te entiendo con lo de la novela Llevo estudiando medicina por un año ya casi Todavía no sé si en serio es porque me gusta o es porque le hubiera gustado a mi padre De verdad nada más horrible que una persona que finge ser tu amigo solo para meterse Entrometerse en la relación y quedarse con tu novio ¡Avá! Esa noche se van todos de fiesta y aquí conocemos a Ana La e-girl, la tomboy e-girl Que es la hermana de este carajo que estaba al principio que ya se me olvidó Gregory ¿Quieres que nos enrollemos? No nos conocemos de nada Hace falta Que conoce a Yoshi tras defenderlo de una panda de bullies que son extremadamente contis Son los bullies más contis que he visto en mi vida Hola, hola ¿Buscas problemas, pequeñín? You dumb fucking bitch I'm gonna go Fuck you Al menos puedo conceder que la película rompió algunos estereotipos ¿Qué está pasando aquí? En mi propia casa, Pablo Lorenzo Tú me estás engañando Y a partir de aquí, los siguientes 30 minutos de películas pueden ser resumidos en Gente rica haciendo cosas de ricos Yéndose con lanchas, durmiendo en yates A la par de tener un montón de tensión Momentos de celos, falta de comunicación, falta de química Incluso entre Ares y Raquel ¿Vienes a nadar? Estaba a punto de dormirme Ve tú si quieres La verdad es increíblemente tedioso y aburrido Así que pasemos de una vez al momento en el que inicia el conflicto Si me dieran una moneda por cada vez que en estas películas hacen énfasis en que Yoshi tiene una erección Tendría dos monedas Lo que no es mucho Pero es curioso que haya pasado dos veces Me necesite arriba Por favor, te lo suplico ¡Basta! Tengo condones Perdón, tuve que quitar la música por el copyright Y tuve que censurarlo para que no me desmoneticen el video Pero nada más para que sepan lo que está pasando en esta escena Ella se está quitando los pantalones y se van directo Sin foreplay, sin un call Y pasamos a mi siguiente problema con la película La poca atención al detalle y los errores de continuidad que esto conlleva La película está repleta de inconsistencias, errores por descuido Y cosas que no tienen sentido por no cuidar detalles dentro del guión Por no cuidar detalles en postproducción Ana le dice a Yoshi que trae condones Cosa que no tiene mucho sentido considerando que su outfit no tiene bolsillos Luego procede a tener sexo sin utilizarlos ¿Para qué me pones ese diálogo ahí si dos minutos después me lo vas a contradecir? Siento que lo pusieron para tener la cuota de Promovemos el sexo seguro Pero luego no les importó Y eso no solamente pasa con el guión Sino que también pasa con la postproducción Más temprano en la película Raquel se mensajea con Yoshi respecto a su libro Le pregunta si lo ha leído Y una vez él responde Desaparece el primer signo de interrogación ¿Cómo es que nadie notó esa vaina en postproducción? Yo lo noté a la primera vez que la vi Y estas películas usualmente se suelen revisar mucho No es un video en YouTube Una cosa que mucha gente no sabe Es que en la creación de contenido en redes sociales Especialmente contenido corto en TikTok o en Instagram La gente suele dejar errores notorios adrede en el video Para que la gente comente sobre ese error Y así generar engagement Si a través del mar fuera un reel o un TikTok Pues entendería por qué estas cosas están ahí Pero no, es una película en Netflix Esa vaina no necesita engagement No necesita florecer dentro de un algoritmo Son errores por falta de cariño y por falta de atención Y más adelante también tenemos otra inconsistencia tremenda No se las voy a decir todavía porque es un spoiler Pero ya la van a ver Y mientras tanto en la otra casa Claudia, la mucama Cansada de todas las faltas de respeto Y exceso de control de esta familia indeseable horrible Decía removerse el tinte de pelo Y dejar al natural su cabello rojo Y si ustedes pensaban que Ares era un novio terrible Es porque no han visto este tipo Este tipo es Chernobyl Me apetece una copa Aunque quieras parecer que no eres Sigues trabajando en esta casa Vaya Te lo resumo en una sola frase Hombre, no hay gente Y punto No podemos ser peligrosas las dos Ya te lo dije Podría parecer que eres de la familia Lo suyo es tinte Estás despedida No, hijo, no Recoge tus cosas y vete Miren, este loco se salva De que Claudia es bastante amable Porque si yo hubiera estado en su lugar Y como en todas estas películas pedorras La verdad siempre termina saliendo a la luz En un juego de fiesta ¿Verdad? ¿Te has acostado con él? Esto es una mierda Tienes una foto con esa camisa ¿Te has acostado con él? ¿Dónde vas tú? Párate ahí, chica Párate ahí, Yuraima ¿Qué es eso? ¿Uno persigue un papagayo? Persigue un autobús Para ir para el trabajo Persigue un sueño Pero persigue un hombre No, mi amor La noche de la camisa bebi un montón Y no me acuerdo de nada Solo me acuerdo despertarme A la mañana siguiente Y ver que Vera estaba a mi lado Vale, entonces viniste a verme ¿Por qué te sentías culpable? No, regal fui a buscarte Porque quería verte No sé, te acostaste con Vera Para darte cuenta que quieres estar conmigo Eso es lo que me estás diciendo Sabes perfectamente que es mucho más complicado que eso ¿Y por qué tendría que saberlo? Solo estoy intentando explicarme Pues explícate Es que he tenido un año de mierda, Raquel ¡Bujú! El pobre niño multimillonario Acaba de descubrir que la carrera de medicina Es difícil Y que de hecho Tienes que estudiar Ay, por favor ¿Cómo es que eso justifica ser infiel? ¿Me explicas? Hombre, no hay gente Y punto Me encantaría decirte Que el problema Es que haya pasado algo con Vera Pero lo que más me duele Es que no hayas contado conmigo Para nada De lo que te sucedió antes que eso Tenía miedo de quedar con un imbécil ¿Imbécil? Por dudar Porque tenía la sensación De que tú seguías con tu vida, Raquel Mientras yo solo estaba esperando A que me llamaras Estamos conscientes De que esta gente Se hubiese ahorrado este peo Si simplemente hablaban La boca no la tienen ahí Solamente para mamar La tienen también para comunicarse Es que de verdad Todo el peo de ellos Es que asumen una cosa El uno del otro Sin preguntar No se cuentan nada No están interesados Por la vida del otro Nada más escriben para Sextear Cuando están jordes Para eso sean mejor Follamigos Fuck buddies Les iría mejor Como sea Llegamos por fin A la noche de la gran fiesta De la gran celebración San Juan San Pedro San Jordi Es uno de esos santos Que tienen en España No sé cuál El plan se supone Que es una especie De noche de amigos Entre estos tres Al punto de que Yoshi Le rechaza una propuesta Indecente a la Igor Son las llaves de disparo Cada año veo los fuegos artificiales Desde ahí He quedado con mis amigas Para ir a la fiesta de la playa Lo que ustedes no saben Es que rechazar esta invitación Será el peor error De su vida Podríamos hacerlo con alguien más Estoy bien como estoy ¿Estás seguro? Porque en la fiesta puede ser muy fácil Danila Es que yo a la fiesta no voy de ahí Me parece una cosa de amigos Y no quiero interrumpir Pues sí Yo me voy Un momento Pero pensaba que estaba más de fiesta Los tres Sí, pero ahora vuelvo ¿Y el cubata? Para ti Miren, ¿está feo? Sí ¿A Merit un regaño? Sí Pero ni de chiste Ni de vaina Ella ni nadie Tenían como saber El trauma que se le avecina Todo el mundo Y llegamos al clímax de la película El cual literalmente parece uno de esos sueños raros que te dan cuando deliras por la fiebre Porque demasiadas cosas incongruentes pasan al mismo tiempo Primero la coña esta le confiesa a Ares que en realidad nunca cogieron La noche de la camisa solo dormimos ¿Por qué has mentido? Ni siquiera dije nada Ares Tú fuiste el que respondió con tu reacción Eso depende de ti Luego tenemos a Artemis en casa de Claudia Suplicándole que vuelva con él Pese a sus constantes faltas de respeto Y a esta teniendo su mini venganza Que no se note para nada Que esta escena busca apelar a ciertos fetiches No se nota, claro que no Dejar de ser un hidalgo es algo fácil Reconvertirte en un novio que merezco es algo más complicado Porque merezco mucho Eso es mi reina Dale con el tobo Dale con la sartén Dale con el martillo Con la aspiradora Daniela y Apolo tienen un trío Con el trabajador de sueldo mínimo francés Al que andaban acosando hace 30 minutos Y como Raquel se fue a tontear con este tipo Cuyo nombre ya se me olvidó Yoshi tomó la decisión más inteligente y razonable de su vida Robarle las llaves de la moto al bully Conti De la otra noche que casi le pega Para conducir todo borracho hasta el faro Y así coger con la e-girl Todo lo que pase de hora en adelante Es la selección natural en su máximo esplendor Tú, 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 tú. Ahora lo vamos a las putas llaves, joder No jodas, ni Batman tiene este nivel de visión. ¿Qué pasa? Lo siento, el deber me llama. Creo que todos estamos claros que las posibilidades de sobrevivir a una caída de este calibre son demasiado bajas. Y como este mojón no estaba prestando atención a sus clases de medicina, obviamente no sabe hacer CPR. Y entiendo que no lo sepa hacer, pero coño, ni siquiera el ritmo lo está haciendo bien, lo está haciendo demasiado rápido. Yo en mi puta vida he estado en una clase de medicina y hasta yo sé que esto no se hace así, porque por lo menos vi The Office. Ok, demasiado rápido. Todos, necesitamos un ritmo de 100 beats por minuto. Ok, eso es difícil de mantener en cuenta. ¿Cuánto es eso por hora? Ah, 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 stayin' alive, stayin' alive. Ahora, no quiero ser tan net picky. Yo entiendo que es físicamente imposible mostrar paso a paso un CPR adecuado en una película. Pero mínimo, como director, deberías informar al actor de cómo hacer que se vea medianamente acertado. Algo tan simple como un ritmo acertado en las contracciones hubiera sido suficiente. Y aunque entiendo que todo esto es un beat en referencia a que él no prestaba atención en clases por andar sexteando con la otra, esto es otro nivel. Una persona así no pasaría ni las pruebas de admisión, la hubiesen expulsado a los dos días. Pero bueno, les doy media estrellita por al menos hacer lo menos patético que en Patito Feo. Aparte de eso, se me hace un poco sin sentido porque es muy obviamente que lo más probable no es que se haya ahogado, probablemente murió por un traumatismo, el cadáver está todo coñaseado, no tiene sentido. Como sea, para resumir esta vaina, porque estoy harta, Yoshi obviamente se murió pa'l coño. Y al parecer su cadáver tiene un superpoder regenerativo que parece un Ken, parece una muñeca de cera. Tenemos la única actuación decente de Clara Galle durante toda la película. Por favor, denle un mejor papel a esta mujer, sáquenla de aquí. ¡Ven todas las personas! ¡Ven! ¡Que haber salvado era él! Pues que a lo mejor lo hubiera salvado si no hubiera estado todo el curso pendiente del móvil. Es increíble la capacidad de esta película de hacer comedia involuntaria incluso en el momento de mayor tristeza. Es que es muy fuerte. Porque aunque toda tu vida demostraste lo contrario, los amigos sí que se van a querer. Voy a ser el novio que me debes. ¡Oh, Dios mío! ¡Time and place! Miren, ya por el simple hecho de que el mamahuevo zapotetón me venga con esa vaina en pleno obituario de funeral, es que me demuestra que tiene un nivel de narcisismo, un nivel de tener la cabeza metida dentro de su propio culo demasiado extremo. Ni que me pagaran todo el dinero del mundo volvería con él si yo fuera ella. Hombre, no hay gente y punto. Tenemos una escena de ASMR de crematorio, porque obviamente hay que llenar el tiempo muerto de película que queda. A pesar de que todos podemos concortar que esta película ha sido una experiencia aburrida y desagradable, sorpresivamente tiene un final bastante wholesome, bastante bonito. La prota me encanta. Cuando acabéis la lectura podéis escribir a Raquel directamente. Y en caso de no recibir respuesta de ella, podéis poneros en contacto con Daniela Fernández. Y aquí es donde se cierra el ciclo. Ares ya no podrá meterse por la ventana. Y nada, esto ha sido todo el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado muchísimo. Para ser los honestos, estos últimos meses he tenido demasiadas crisis existenciales. Me he estado replanteando mi vida entera. Pero bueno, espero que al menos sacar este video activo un switch positivo en mi cerebro. Y espero que al menos ustedes se hayan divertido. Si les gustó no olviden suscribirse, activar la campanita, seguirme en redes sociales. Estoy súper activa por Instagram y por TikTok. Estoy subiendo mucho, mucho, mucho arte. Recuerden que en la descripción van a tener una oferta especial para CyberGhost VPN. Por tan solo 2,03 dólares mensuales. Además de los cuatro meses completamente gratis. Aprovechen que está buenísimo y es oferta limitada. Y nada, los quiero mucho. Y dentro créditos de Patreon. Ok, you're gonna pass me the jam when I say the word dale, ok? ¡Eso es mi reina! ¡Dale con el todo! Ok, that's good. Ok, now we're gonna do the pan. Just hold it because I want the motion to look nice, ok? ¡Dale con la sartén! ¡Dale con el martillo! Let me do it again, I didn't like it. Barely see anything because of the light. Ok, there. Ok, I need you to pass it to me. Ok, it's like... Come closer, come closer. You're not on camera, don't worry. Ok. ¡Dale con la aspiradora! Ok. Ok. Adiós. ¡Gracias!